Atención, el gobierno y el congreso responden categóricamente a las ONGs Caviares y Progreso como Amnistía Internacional que fueron los que financiaron las protestas en diciembre del 2022 a comienzos del 2023. El gobierno y el congreso hicieron bien en ponerle su parche a esta ONG de Amnistía Internacional. Pero el caso de las muertes por las protestas de los años 22 y 23, ese sí ha sido archivado. Sin embargo, hoy día Amnistía Internacional ha emitido un informe en que la acusa a la presidenta de autoría mediata. Hemos llegado a la conclusión que confirma que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas. Hemos hecho un análisis jurídico pormenorizado con base en los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Perú. No hace sino ratificar a través de este el sesgo político con el que fue elaborado el informe del año pasado cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la señora presidenta de la república una responsabilidad mediata. Bueno, esa es una ONG que acusa directamente sin haber algún proceso judicial de por medio y acusan de autoría mediata. ¿Cómo toma el Congreso esto? No, creo que estamos en la línea de lo que ha manifestado el premier, Adrián C. Es una ONG con un claro sesgo ideológico, un sesgo que además lo manifiesta en su informe, en su conferencia de prensa, porque bajo la autoría mediata, con la cual también en su momento sentenciaron al señor Fujimori, también debería estar acusado el señor Sagasti porque en su gobierno hubieron también fallecido durante las protestas en Virú, recordarás. También debería estar acusado el señor Castillo por las muertes durante el paro de transportistas. Entonces, todos los presidentes que han tenido alguna manifestación y que haya habido muertos, deberían estar acusados por el mismo hecho. No creo que sea el caso. No sería demasiado, estirar demasiado la interpretación para poder lograr una acusación con un presidente en funciones. Yo creo que Amnistía Internacional se olvida en su informe que también hubieron muertos que no participaron en la protesta y de ellos nadie dice absolutamente nada. Por ejemplo, las 12 víctimas que murieron justamente por no llegar a un hospital producto del bloqueo de carreteras, entre ellos tres bebés, ¿no es cierto? No dicen nada de su oficial Sonco y tampoco dicen nada de los cinco militares que murieron ahogados en el río Juli, ¿no? ¿Usted cree que esos muertos no existen para Amnistía Internacional? No, no existen. ¿Por qué los ignorarían? Porque no es conveniente para su discurso. Ellos están, digamos, promoviendo una narrativa contra la presidenta Boloarte y seguramente con el afán de que en un momento dado, cuando este caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues obtener una muy buena tajada, como ya están acostumbrados con casos llevando ante la Corte y obteniendo jugosas indemnizaciones. O sea, cuando se dice una buena tajada, ¿está queriendo decir que están lucrando con estas... Yo creo, yo creo, es mi opinión, yo creo que las ONGs, ¿no es cierto?, obedecen a un postor, tienen a alguien que las solventa, no es una entidad estatal, son entidades privadas, ¿no es cierto?, y ellos sirven como comparsa para que abogados que ya conocemos aquí en el Perú lleven estos casos a los jueces internacionales, obtengan indemnizaciones y luego pues ellos comienzan pues a repartirse las ganancias porque no van a trabajar gratis, ¿no?, ellos no trabajan gratis. ¿Pero qué interés tendría un privado, como dice usted, de financiar esto? No, hay consignas políticas ideológicas detrás de todo esto, ¿no? O sea, es un... más bien son consignas políticas que según usted son financiadas por privados. Por privados. Acá creo que estados, si es que hay de manera escueta, pero principalmente son privados, ¿no? Y eso lo puede demostrar el estado de cuenta de estas ONGs, ¿no? En el Perú operan ONGs que son financiadas enteramente por estas multinacionales. Por esa razón es que están bastante alarmadas con la ley que nosotros estamos promoviendo para que se pueda transparentar y fiscalizar el financiamiento que estas reciben. Por cierto, esa ley no ha sido debatida en el Perú. Todavía no, todavía no. ¿Usted espera que sea en la próxima legislatura? Yo espero que sí, de todas maneras, porque creo que el Congreso tiene la responsabilidad. ¿O han retrocedido? ¿O se han chupado? De todas maneras, bueno, de todas maneras la Corte Interamericana, ahora que ha intervenido, ¿no?, bastante preocupada por eso y no por otras cosas, ¿no?, ha solicitado que el Congreso se abstenga de aprobar esa norma en una... Ustedes hasta ahora se están absteniendo, ¿ah? Sí, pero si dependiera de mí, yo hace rato, ¿no?, pero creo que aquí también hay otras fuerzas políticas que al parecer están midiendo sus fuerzas. Yo espero, mientras, claro, mientras estemos en un receso, tal vez piensan que los votos de la Comisión Permanente podrían faltar. Mejor dejemos esto en el Pleno a partir de la siguiente legislatura. Ah, entonces es un cálculo por votos. Podría darse, podría ser, y... Pero lo importante, lo importante es que el Congreso de la República pueda llevar a cabo una reforma de esta naturaleza que creo que va a ayudar a que se pueda transparentar el financiamiento de estas ONG y evitar que dinero se despilfarre en consignas abiertamente políticas y contrarias a los intereses de los peruanos. ¿Usted le ha pedido hoy a la Fiscalía de la Nación cómo está o cuál es el estado del proceso que usted ha solicitado declarar ilegal el partido Antauro? ¿Ha tenido alguna respuesta? No, todavía, cinco meses, ¿ah? Cinco meses de que he presentado la denuncia, o bueno, la solicitud, se podría decir, ante la Fiscalía de la Nación. A ver, recordemos, el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas señala con claridad que sólo el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo pueden solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que declare ilegal un partido inscrito cuando éste ha incurrido en prácticas antidemocráticas. Lo dice textualmente la norma. Entonces, en base a esa norma es que he presentado una solicitud al Fiscal de la Nación diciéndole, mire, señor fiscal, este partido, este señor, este ideólogo, este líder, ha incurrido en prácticas antidemocráticas, como por ejemplo, decir que si llegan al poder van a cerrar el Congreso, por ejemplo, si llegan al poder van a fusilar, ¿no es cierto?, de manera sumaria a coroneles, generales y altos funcionarios, y lo último que han dicho en una conferencia de prensa es que si llegan al poder van a desconocer la Constitución del 93, o sea, sin pasar por una reforma constitucional. Usted recurre directamente al Fiscal de la Nación, a la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué no hacer una tacha? ¿Por qué el camino no es acaso el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que pasa es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, hasta la saciedad, que a ellos no les corresponde declarar ilegal un partido. O sea, mientras el partido presente un ideario donde digan, nosotros somos 100% democráticos, aun cuando en los hechos lo niegue, ellos no pueden declarar ninguna ilegalidad. Eso lo han reservado para la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que yo he interpuesto la solicitud. Pero lo que más me sorprende y me indigna es que yo fui notificado y salió en algunos medios de comunicación que mi denuncia había sido archivada. ¿Pero por quién? ¿Por una Fiscalía Corporativa en lo penal? ¿No es cierto? O sea, su pedido ya fue archivado. No. A ver, ahí es donde quiero aclarar. Hay una Fiscalía Corporativa en lo penal que se ha pronunciado sobre supuestos delitos de conspiración para la sedición o alteración de la tranquilidad pública que yo jamás denuncié. ¿Correcto? Entonces, yo lo que puedo notar es que el Fiscal de la Nación se ha querido sustraer de su responsabilidad y ha derivado esto a un Fiscal Provincial no competente y le ha dicho, oye, investigame por estos delitos. Este Fiscal Corporativo ha dicho, señor, yo no tengo competencia para declarar ilegal un partido. O sea, le ha emendado la plana al Fiscal de la Nación. Y por eso es que yo he enviado un oficio diciéndome, dime, por favor, el estadío de esta investigación. Aquí lo que estamos viendo es que hay autoridades que se están lavando las manos y no quieren asumir su responsabilidad histórica y constitucional para con el país. Y eso es totalmente lamentable. Ahora, ¿pero qué pasaría? Porque Antávro Humala también ha presentado ante el Tribunal Constitucional un amparo. Es decir, para que se le anule la sentencia por el andaigualacio y por la muerte de los policías. Sí, lo que pasa es que quiere quitarse ese rótulo, quiere presentarse como víctima cuando por todos lados y ya ha sido zanjado su caso a nivel judicial, que ha sido autor de asesinatos contra valerosos policías que se enfrentaron ante esa zonada que él provocó en Andahuaylas. Yo creo que está buscándola sin razón, está acudiendo como para poder engañar a sus incautos de que él es inocente cuando realmente es culpable y así lo señalan los propios familiares de los policías que fallecieron aquel día en Andahuaylas. El caso de las protestas se archiva, el caso Robles continúa, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué la presidenta no puede ser acusada hasta que termine su mandato? Sí, aún cuando hubiese pasado también el de las protestas, tampoco se hubiese avanzado mucho porque, a ver, lo que va a corresponder ahora es que la Comisión Permanente pueda autorizar una investigación. Sin embargo, la investigación no va a conllevar a una acusación porque la Constitución es clara cuando dice que el presidente de la República no puede ser acusado mientras ejerza su mandato, ¿no es cierto? Lo que va a suceder es que sí, se va a iniciar con la investigación, nada impide que se investigue, de hecho es algo que también en la Fiscalía se está haciendo, pero cuando ya se tenga un informe, este va a quedar en stand-by hasta que la presidenta deje el cargo, es decir, hasta que el nuevo Congreso asuma, lo retome y ahí pueda ya proseguir con la acusación y la votación correspondiente tanto en la Comisión Permanente como en el Pleno del Congreso. Es lo que va a suceder. Entonces, así sea ingresado, ¿no va a pasar nada? No, no va a pasar, porque la Constitución es clara, en el artículo 117 señala con claridad que solamente hay cuatro supuestos en los cuales el presidente puede ser acusado mientras estén en el mandato. Una vez que sale, ya puede ser acusado por cualquier otro delito que haya cometido en ejercicio de sus funciones. Pero también vuelve a ser por acusación constitucional. Sí, de todas maneras. Otra vez vuelve al Congreso, otra vez volvería al Congreso, digamos. El Congreso de todas maneras va a tener que verlo, no este, sino el próximo. Claro, es decir, el caso de las muertes que ha sido archivado ahora tendría que volver al Congreso, pero el caso Rolex no. No, el caso Rolex se va a iniciar una investigación porque ha sido aprobada este informe de calificación en la subcomisión. Se va a investigar hasta donde tengo entendido, pero no se va a votar ningún informe final hasta que la Presidenta no esté en funciones. Si no es este Congreso, debe ser necesariamente el próximo, ¿no? Bueno, el caso Rolex se admite a trámite, pero el caso de las muertes por las protestas de los años 22 y 23, ese sí ha sido archivado. Archivado. Esperemos qué decide tanto el Fiscal de la Nación como el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Gracias. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de esta respuesta categórica del Gobierno y el Congreso a esta ONG de Amnistía Internacional, defensores de violentistas que destruyeron todo, incendiaron todo a su paso y amenazaron a la población vulnerable tomando carreteras, aeropuertos, incendiando sedes judiciales? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias. ¡Gracias!